La señora Belarra tiene que respetar que desde hace 140 años el Partido Socialista está trabajando por las mujeres. Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también. Y claro, cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora Belarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, que a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido. Así que mi homenaje y mi reconocimiento a todas las mujeres del Partido Socialista que desde hace más de 140 años están trabajando por los derechos de las mujeres. Creo que lo que habría que hacer es respetar y ponerse un valor.